¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital? ¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital? ¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital? ¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital? ¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital? ¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital? ¿Qué es lo que se puede hacer en el hospital?